Luego del buen balance de la selección Colombia de Jiu Jitsu, en el AJP Tour, Orlando International en los Estados Unidos, en donde se consiguieron tres medallas, ahora los Jiu Jiteros Nacionales se preparan para un nuevo reto. Muy contentos por el resultado y preparándonos próximamente para un evento que viene en Bogotá, que es el National Pro, un evento también que suma puntos para el evento World Pro Professional que es en noviembre, entonces pues nada, estamos con toda la disposición para prepararnos cada vez mejor. El AJP Tour Colombia National Championship 2024 será otro medidor para los deportistas colombianos. Pues hace una evolución muy buena porque cada día vienen competidores de otros países, lo cual pone al evento en un muy buen nivel y nos exige a nosotros también como colombianos, o sea nos da la posibilidad de participar en eventos internacionales aquí en nuestro país. Este certamen internacional tendrá la participación de más de 300 atletas de 15 países, entre los que se destacan Brasil, Egipto, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, México, además de contar con los mejores Jiu Jiteros del país.